Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Edil del Frente Amplio dice que la administración Pablo Karam hace falsa propaganda, destacando como propias obras realizadas con recursos del gobierno nacional. Las partidas que se reciben por el 214, por alumbrado público, por caminería rural, por FDI, son importantísimas, significan el 60% del presupuesto. Lo que ha sucedido estos últimos días es que la Intendencia ha dado a conocer un detalle de obras, de cinco obras, entre ellas los 23 kilómetros que faltan desde la vituminización a Baltasar Bruna, el monumento de Itacumbú, que suman 498 millones de pesos. Inclusive creo que la suma está mal, pero bueno, dejemos en cuanto a la cifra, que es una cifra muy importante, y el camino de estos 23 kilómetros del monumento a Baltasar Bruna son 87 millones. Lo que pasa es que nosotros hemos verificado las distintas partidas que recibe el gobierno departamental y hemos constatado que para los arreglos, para la caminería rural, el gobierno departamental en el 2017 recibió 28 millones de pesos. Quiere decir que, desde nuestro punto de vista, que esto es una publicidad, que esto es una propaganda político-electoral que está haciendo el gobierno departamental, porque con 28 millones de pesos por año no vas a cubrir, en muchos años, en más de un periodo de gobierno, todo lo que significa una erogación de 498 millones de pesos. A no ser que el gobierno departamental tuviera otra fuente de financiación. Todos sabemos, y en Artigas somos claros en esto, y nosotros tenemos la responsabilidad, como edil y como dirigente político, de darle a conocer a la ciudadanía que estas posibilidades no están al alcance de la mano del actual gobierno departamental. Las obras son importantes, sí, las quisiéramos hacer todo para el departamento, efectivamente, pero no se le puede engañar a la población, crear falsas expectativas, que en definitiva van a traducir en posibilidades que no están al alcance de la mano del actual gobierno departamental. Eso es lo que cuestionamos, eso es lo que decimos públicamente, y eso es lo que estamos dispuestos a debatir con quien sea del gobierno departamental, porque creemos que acá están los datos concretos. Yo tengo aquí los documentos, los últimos, a todos los gobiernos departamentales, los que recibió el gobierno departamental, estamos analizando en la Dirección de Hacienda de la Rendición de Cuentas 2017, y es claro y terminante lo que recibe el gobierno departamental. Por lo tanto, creemos que estas cosas hay que decirle a la población, ojalá pudiéramos hacer todas las obras que necesita el departamento, ojalá pudiéramos llevar adelante, pero hay que contar con la financiación, los recursos económicos y el actual gobierno departamental para hacer esto en lo que le queda de gobierno, no tiene esa posibilidad. Puede ser que en los futuros gobiernos departamentales se pueda llevar adelante todo este tipo de obras.